Esta es una escuela que la vamos a presentar ante el Ministerio, ante los reclamos que los docentes y el equipo directivo nos ha planteado hoy en esta reunión. Es cierto que si nosotros pensamos la normativa solamente desde un número, da como para cerrar alguna división, pero esta escuela está en un contexto social que nosotros tenemos que acompañar y más aún cuando nuestro ministerio se llama Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Desde ese lugar, desde los derechos de cada uno de nuestros niñas, niños, jóvenes y adolescentes, es que estamos en esta, no sabría cómo decirte, en esta discusión por el cierre de cargos que nos parece que no corresponde, que hay un proyecto. La escuela me ha entregado hoy en este momento varias propuestas que le han hecho al Ministerio desde a partir del año pasado, estuvieron hablando, según lo que ellos mismos comentaron, con el señor Aldo Espesot, que es el Secretario General de Educación de la provincia, y que ellos manifiestan que estos proyectos, estas discusiones, han sido charladas con él, conversadas, y que a lo que él había dado una respuesta positiva en su momento, como por ejemplo, talleres para los chicos, tener un espacio, un centro infantil para atender a los niños, niñas, bebés, de las mamás que son adolescentes, y otras propuestas que nos parecieron que podían ser factibles para incluir, ya que nuestro trabajo en educación es justamente incluir a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en un proyecto de escuela, en una formación, yo creo que debería cambiar la mirada del Ministerio sobre esta escuela y sentarnos a trabajar el sindicato, el Ministerio y los propios docentes de la escuela como para darle un cierre a esta problemática. Bien, por lo pronto entonces se va a realizar una panfleteada que se están dirigiendo justo en este momento aquí en la rotonda de Diarco, para que la gente también se ubique, y sigue entonces la presentación de este pedido al Ministerio. Sí, realmente es así. Ahora nosotros como Conducción Central, en el momento se van a buscar los canales de diálogo con el Ministerio, como para poder plantear desde la Secretaría de Nivel Medio y desde la Conducción Central de la UNTER, esta problemática específica de esta escuela en particular. ¡Gracias!